Tengo ganas De saber que hay en tus sueños para ver si estoy en ellos Tengo ganas, muchas ganas Tengo ganas de meterme en tu corazón por siempre Y saber que es lo que sientes, ver si hay ganas en tu mente Y juntarlas con mis ganas Ganas de robar tu aliento, de llevarte hasta el cielo Y gritarte que te quiero Ganas de quitarte el frío, que se suele en tu ventana Que mis brazos sean tu abrigo Ganas, cuantas ganas tengo de apagar contigo el fuego Que me quema el pensamiento Ganas de que no estés sola Ganas de tenerte toda Para amarte a cada hora ¿Ya te diste cuenta? ¿Cuantas ganas tengo? Ganas de robar tu aliento, de llevarte hasta el cielo Y gritarte que te quiero Ganas de robar tu aliento, de llevarte hasta el cielo Ganas, cuantas ganas tengo de apagar contigo el fuego Que me quema el pensamiento Ganas de que no estés sola Ganas de tenerte toda Para amarte a cada hora No me vayas a dejar Que me quede con las ganas Ganas de robar tu aliento 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 Gracias.